Vamos a comenzar con la competencia Vamos chicos, vamos a ponernos en nuestros asientos Ok, en estos momentos hacemos la presentación del primer grupo de baile en la competencia Damos la más cordial bienvenida al grupo de baile de la Mayan School Gracias por ver el video 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 Vamos a esperar un minuto Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente participación de los miembros del Dance Squad Delivery School! En este momento los jueces se encuentran ya deliberando la cantidad de puntos en las diferentes categorías obtenidas por los diferentes grupos de baile hasta ahorita representados. Antes de seguir con la competencia, vamos a hacer un llamado al escenario al director de la banda de Concert Band DCS, Mauro Valledares, Mr. Mauro Valledares, acompañado por el resto de la banda. Vamos a ver si nos hacen un espacio aquí, chicos, para el proceder de los diferentes miembros de la banda. No se vayan a golpear, no los vayan a golpear por cargar sus instrumentos. Vamos a hacer más espacio todavía para que los miembros de la banda puedan hacer su ingreso. Vamos a ver si nos ponen música, un poquito de música de ambiente, mientras seteamos todo aquí en el escenario. Ahorita haciendo su ingreso los miembros de la banda al escenario. Gracias, Mr. en la consola. Vamos a repetir brevemente los nombres de los jurados que nos acompañan. En esta hora ardua de calificar premios en las diferentes categorías de baile. Al señor Ángel Bulnes, Marcos Canales y Valeria Pineda. Ellos son los encargados de nuevo. Gracias. 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 Un poporri de Grease. La canción Smooth Operator, originalmente de Charest. Mambo número 5. Y terminemos, terminaríamos con una sorpresa recién montada por la Concert Band. Marcela Castro. Felicidades. Nos dicen que sos trompetista en Trebeca University, Nashville, Tennessee. Un gran aplauso para Marcela Castro. A Marco Ríos, que ya pronto, ya pronto agarra un avión y se va. ¿Para dónde te va, Marcos? Ah, sí, para Harvard University. Yeah. Marcos también ha sido una figura permanente dentro de los ensambles musicales a lo largo de los años en DC. Un saludo especial y gracias por toda la colaboración a Mr. Luis Green, el fotógrafo oficial de DC, y haciendo su pasarela pertinente en estos momentos. Estamos casi todos listos. El setup está casi completo. Solo vamos a tirar un par de líneas extras. Un saludo especial, Amistais Alvarenga, también una de las últimas colaboraciones con DC Concert Band. Ella se va directamente en un par de semanas, ahí nomasito, ahí al otro lado de la cuadra, a la Universidad de Abu Dhabi. En el pasado spamming a Peβlisu, a la Universidad de Abu Dhabi. Siéntete de acordos, a la Universidad de Abu Dhabi, se va directamente a comida. Ahora se va a hacer un escalado de árbol. Re archeo para Impfain, donde al 1º Full Palace memeca énvorenenko, y ahora sí. Todás66 del 2º Fargán, donde al 1º Kano repairsskles cleaning. Sobre toda una última operación que las cápsias están adaptadas su mirandao. Estaba directamente a la tuya, ¿verdad de settlements ранamente? Si realmente bien es un centro común y este tema. ¡Gracias! 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 Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Tráeme una botella, prendeme el aire Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, derrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, y háblame tipo dos y media cuando me pique el hambre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a nuestra cuarta interpretación Quas corón Vamos a nuestra cuarta interpretación Quas corón Vamos a nuestra cuarta interpretación 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 Brillante participación por miembros de DC Band Vamos a hacer reconocimiento Mientras los chicos preparan sus partituras Un miembro de la banda Miss Angela Neda También pronto se no va Ella va para la University of New Brunswick Congratulations, Angela Just wave your hand También a un orgullo de DC Miss Nadejo Yasmar Va a continuar con su estudios No cualquier estudio Sino con su estudio de arte En Maryland Institute College of Arts Miss Mónica Valladares también Ya casi tiene su boleto listo Ella se va a México A la Universidad de Anahuac En Cancún Felicidades a todos chicos Siguiendo con el repertorio Mr. Mauro Usted manda öhm Camiento Un amer Un 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 ¡Gracias! 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 Ok, vamos a nuestra última interpretación La Concert Band ¿Me confirma la 7 o la 8 ? ¿Cuál va a pasar? Vamos a cerrar con una canción especial Una canción ochentera Y antes de eso pues Hacer memorias también de que tenemos a Giselle Que también va a ser su última participación Dentro de DC Band Un fuerte aplauso para Gigi Gigi también ya está a punto de finalizar Su high school year Y ella estudiará en Trevecca University Congrats Está ahí ya La mencionamos a todo el mundo Ok, última participación DC Band This is Aya the Tiger ¡Fuera y después! ¡A Ya, ya, ya! olic ¡Gracias! 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 Y de esta manera concluimos la participación la gran participación del DC Concert Band dirigida por el maestro Mauro Valledares por última vez un gran aplauso para nuestra banda insignia gracias Mr. Mauro, gracias chicos vamos a continuar en breve con la participación dentro de la competición de baile de la siguiente escuela llamamos a la Double School miembros del Dance Squad de la Double School ya están en movimiento ya se están posicionando posicionando ya rápido se están limpiando el escenario por la participación de la Double School miembros del Dance Squad de la Double School ya está en movimiento ya está en movimiento ya está en movimiento ya está en movimiento en movimiento y ponemos la Double School Gracias por ver el video. Ok, estamos todos listos en el escenario, en nuestra consola, para la participación en esta competición DCSR Festival 2019, a la Escuela Dowell. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Esta fue la interpretación De Double School Gracias chicos Por favor un gran aplauso para Double Gran esfuerzo En la tarima Vamos a llamar a nuestra alumna Del décimo grado María José Maldonado Pensamos que había unos cambios En el horario pero si Ok démosle la bienvenida A nuestra alumna Del décimo grado María José Maldonado Ella interpretará María José Maldonado Interpretará el tema Sueños rotos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Aquella rusa muerta en la calle a esperar Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque hayas ido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está detrás Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das se hace sufrir No, no, volver a ver Volverte otra vez con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Volverte otra vez con un montón de sueños rotos Volverte otra vez con un montón de sueños rotos El orgullo atrás por un instante Me preparé estar sola una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor no es por mí No creo en el amor y no es por mí No creo en el amor no es por mí No creo en el amor no es por mí No creo en el amor no es por mí Volverte otra vez con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volverte otra vez Volverte otra vez con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos embapados del aire Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Famoso Maurito Él interpretará una canción llamada El Marinero Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Por parte Con un montón de sueños rotos Con un montón deudo Estamos casi listos Uno, dos Bueno, buenos días Mi nombre es Mauro Valladares Y hoy les quiero cantar una canción muy bonita Acústica de marinero de Maluma Entonces espero que la disfruten Oh, 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 oh Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fue el culpable por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba, no lo desnudera que me gustabas hoy Se llegó el momento, soy la ruida en nuestra habitación y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Yeah yeah, oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah, yeah Aquellos días que bien lo recuerdo, tu yarán o ala y yo en el colegio Tú me enseñaban cosas que me enamoraban y practicaba con otras cuando no estabas De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Bebo y me arrepiento hoy Porque cuando vuelvo al muelle era muy tarde Hoy se llegó el momento Soy el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan a Dios Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Oh, sin orgullo te dejo saber Y algún día lo vas a entender Si te dejo volar otros brazos Será por tu bien Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah, yeah Gracias 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 Y la siguiente participación Y la siguiente participación Vamos a llamar a la Metropolitan School Hace su ingreso al escenario La Metropolitan School Un gran aplauso para ellos 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 Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Arch Festival. Gracias. Estamos listos. Gracias. Gracias. en el escenario. En el escenario. En estos momentos. en los 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 momentos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Excelente participación. The Latin Band of Movement Nashville. Un gran aplauso. Una más y cerramos. Vamos. Gracias. 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 Por favor. Por favor. Gracias. 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 Vamos a llamar al grupo de Liberty School. Que nos acompañe en el escenario. Sería bueno que no abandonen el escenario para que nos podamos tomar una foto con todos los grupos. Entonces, Liberty School, por favor. Vamos a llamar al escenario. Al grupo representante de la Metropolitán. Michael. Al grupo de la Metropolitán, por favor, hacerse presente al escenario. En ese extremo del escenario. Gracias, Metropolitán School. En ese momento llamamos a los representantes de la Mayan School. ¡Vamos! 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 Michael le entregará el paquete al representante de Mayan School. ¡Vamos! 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 Y vamos a la Escuela del Campo que se haga presente al escenario para recibir sus diplomas. paquete entregado por Mr. Manuel Lezama. Aquí es. En el escenario ya todos los grupos que participaron en el torneo de baile. Vamos a ver si logramos una foto con todos. Estos son los grupos que entraron en la competencia. Vamos a ver si nos organizamos para tomar una gran foto y hacer este momento un momento súper más especial de lo que ya es. Michael, on one side, Lezama on the other. Founding members of the Art Festival. Fotógrafos están listos. Uno, dos, tres. Gracias, chicos. Gracias. Ahora vamos a llamar a los invitados especiales del evento junto a los grupos musicales que nos acompañan en el escenario. Vamos a terminar de tomar las fotos. Se emocionaron con los selfies, Charlie, como siempre. Otra selfie porque no hay un selfie de más. Gracias, chicos. Un gran aplauso para todos ustedes. Gracias por venir. Gracias por promover el arte a nivel de escuelas bilingües. Gracias. 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 Vamos a llamar a los representantes Villa Benici. Por favor, hacerse presentes al escenario. Gracias. Vamos a llamar a los conjuntos musicales que se han presentado a lo largo de esta mañana. Vamos a llamar primeramente a DC Band. A cargo de Mr. Mauro Valledares, por favor, hacerse presente en el escenario. Este es un momento extra especial porque varios de los miembros de la banda por última vez han ejecutado junto a la misma. lo mismo. Lo mismo pasa con el Senior Dance Squad. En el Senior Dance Squad tenemos a Zoe Banegas que se nos va, que se nos va, que se nos va, ya casi se va, a Anahuas, Cancún, México. A Mr. Robert Díaz, él va a morirse de frío a Canadá, UMB, Canadá. A Sofía López, otra que se va a morir de frío en Navidad. A Bajón, Michigan. A Giselle, Batribeca. A Luna, posiblemente la veremos en Taiwán. A Mónica Valledares, junto a Zoe, los dos se van a Nahuac, Cancún, México. Nuestro segundo grupo musical. Vamos a llamar a Nashville, a los representantes de Nashville Latin Band. Por favor, hacerse presente al escenario. Gran ejecución, gran coordinación. Se nota que le han metido mucho, mucho tiempo en sus prácticas. Felicidades y gracias por engalanar nuestro evento. A los representantes de Nashville. A Mr. Moreno, Ms. Castro. Thank you very much. Gracias por estar acá. Lighting back. You got the package? A little bit. There you go. Thank you very much. You need grace. What the fuck? Gracias, chicos. Gracias. Contagiosa su alegría. Muchas gracias. Los miembros de la band también tomaron sus respectivas fotos. También tenemos miembros de esta banda que ya no estarán nosotros con nosotros el próximo año. Felicidades, chicos. Felicidades. Antes de cerrar todo el evento, vamos a traer unas pequeñas palabras por nuestro exalumno Michael, representante también de los miembros fundadores del grupo The Arts Festival. Michael. Hola a todos. ¿Cómo están? Muchísimo gusto. Pues nosotros con Manuel este es el tercer año que se hace este festival y en realidad sí estamos bien orgullosos de todos ustedes. Entonces, varias cosas que quiero decir. Primero, felicidades, chicos. Ustedes son el mundo. Yo sé que yo soy músico, así que yo sé que el arte en general en Honduras es difícil. Pero mírelos, ustedes lo están haciendo y lo están haciendo excelente. Así que felicidades, chicos. Segundo, felicidades a los padres. ustedes sigan fomentando el talento de sus hijos porque eso vale oro. Cuando yo los veo acá arriba, están en su elemento. ¿Me entienden? Esto es el momento donde la parte izquierda, el cerebro, como se dice, la parte creativa, se desarrolla. Entonces, felicidades ambos a los chicos, los padres. Nosotros creamos este evento con el propósito de crear una comunidad de artistas, músicos, artistas y los que hacen danza, artistas para que nos apoyemos entre sí. Entonces, felicidades todos. Son un orgullo para Honduras, para que lo sepan. Un orgullo para este país. Muchísimas gracias a ustedes. Y Michael, si no socializas tus redes sociales y tus tracks que tienen en Spotify. Correcto. Sí, sí. Bueno, shameless plug. Acabo de sacar una música en Spotify. Entonces, ahí me pueden buscar michaelj.pineda. Así es. Mis redes sociales igual. Lo pueden encontrar en mi música. Pues, para que nos apoyemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Michael. Gracias, Manuel, por estar acá. De esta manera, cerramos exitosamente nuestro 2019 Art Festival. Muchas gracias por acompañarnos. Como dijo Michael, muchas gracias a todos los padres que han estado acá a lo largo del día esperando el performance de sus hijos. Un saludo para... Gracias, gracias a todos. Nos veremos el próximo año. Gracias. Vamos a ver si ponemos música de fondo. Gracias. 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 Gracias.